Buenas a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video del canal. En las últimas semanas la Cancillería Argentina anunció un acuerdo comercial a firmarse con China. La idea central de este proyecto sería producir 9 millones de toneladas de carne de cerdo de forma industrial y con fines de exportación. Esto generó un impacto mediáltico bastante importante y la introducción de un debate interesante entre aquellos que lo ven como una oportunidad interesante para hacernos con una buena cantidad de divisas y aquellos que lo ven como la carga oculta de un negocio multimillonario con graves impactos ambientales. Lo que sí es cierto es que la cría de animales para consumo humano ha cambiado de forma drástica en los últimos años, tanto en la Argentina como a nivel mundial. Hoy tenemos un sistema de producción industrial masivo conocido como feedlot en los que se asina cientos de animales en un espacio cerrado y reducido. Hoy la Argentina se ubica en el puesto 13 del ranking mundial de carne porcina. Anualmente produce alrededor de 500.000 toneladas de carne porcina e importa 27.000 toneladas desde países como Brasil, España o Dinamarca. Además, 1.000 toneladas son dedicadas a la exportación. La industria porcina en nuestro país se concentra en las provincias del litoral pampeano, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. El sector factura en total 2.100 millones de dólares, lo que significa alrededor del 0,4% del PBI. Y aquí el debate se pone interesante. ¿Por qué China decide instalar megagranjas en otros países? Resulta que dos años atrás, China sufrió un brote de una enfermedad conocida como peste porcina africana. Para evitar su propagación, fueron sacrificados entre 180 y 250 millones de cerdos. Esto implicó una reducción casi del 50% de toda su producción de carne. Y de acuerdo a artículos publicados en la revista científica PNAS, la gripe porcina tiene potencial pandémico. Y su peligrosidad también fue ratificada por la Organización Mundial de la Salud. Es así que en Argentina, un documento firmado por intelectuales y algunos científicos advierte que podría mutar y resultará infecciosa para los seres humanos. Lo cual implicaría que China está buscando externalizar los riesgos. Básicamente llevándolos lejos de su territorio, a espacios donde los programas políticos y las leyes sean más flexibles. Asimismo, del otro lado del debate, se encuentran aquellos que priorizan el orden económico. Estos auguran unas inversiones que renderían los 4.000 millones de dólares. Que permitirían crear 9.500 puestos de trabajo directos y alrededor de 45.000 indirectos. Una vez más, la ciudadanía tiene que ejercer su rol. Pero sin ponerlo en la agenda y donde la discusión la vemos en diferentes panelistas que se pelean entre sí y como nos tienen acostumbrados. Las posturas parecen invisibilizadas y nosotros debemos elegir otra vez entre economía o salud. Como si fueran conceptos disociados entre sí. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que numerosas organizaciones ambientalistas y sociales, así como algunos científicos de CONICET, como Jóvenes por el Clima, Extinction Rebellion, Soledad Barruti, Guillermo Folguera o Maristeles Bampa, se han pronunciado en contra de este proyecto, que no solo se está discutiendo a puertas cerradas sin ampliar a las numerosas voces que pueda haber respecto de esta problemática. Que no solo pone en riesgo la salud de la población, sino que también pone en riesgo la salud del planeta. En conclusión, otra vez, tenemos la oportunidad de ejercer nuestro rol ciudadano y decidir en qué tipo de sociedad queremos vivir y con qué ambiente queremos hacerlo. O cuáles son las condiciones del desarrollo económico sobre las cuales se va a fundar nuestra sociedad. Pero la complicidad de los medios de comunicación con aquellos que tienden a la concentración de las riquezas, además de la desinformación de las diferentes problemáticas ambientales, hace que los diferentes intereses económicos sean quienes nos imponen los temas de agenda. Es así que si no se abren los canales de participación y de fomento al debate, corremos el riesgo de que la mayoría de las voces no se hagan escuchar y por lo tanto el sistema democrático pierda fuerza y no sea un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Espero que les haya gustado el video y se hayan informado un poco más de la realidad actual. No olviden de suscribirse al canal y dejar su comentario para seguir fomentando el debate. Espero que se encuentren bien en este contexto de pandemia. Les mando un gran abrazo.